Gianfranco Bárbara, vencedor de la segunda carrera de la Fórmula 3, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que feliz, feliz por este resultado que se venía negando, veníamos cerca. Y bueno, hoy se dio una carrera que fue cansadora, por momentos se me venían los de atrás, pero pudimos hacer nada, lo mejor posible, el auto anduvo bien y logramos la victoria, que es lo importante. Felicitaciones y disfrutala. Muchas gracias. Gianfranco Bárbara, el ganador de la Fórmula 3.